Este, media hora Dile adiós Baila, Michelle, baila ¿Me escuchas? Baila Hola sí Baila 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 Dile a tu vuelo que te ponga música Me cuenta que nada No, eso le falta. Está guay. Diga, chao. Haga así. Haga otra vez. Baila, Michelle. Esta vez es una belleza como yo. Me acuerdo es tan tinta que me gafas. Baila, Dene. Baila, Michelle. Póngale música ahí. Chao, San Nicolás.